¡Oh! Quiero ver este, quiero ver ese diente Diente Quiere ver el diente, precioso Yo sé que usted tiene un diente ¡Uno tiene! A ver ¡Uuuh! Quiero verme, prensa Enséñeme, enséñeme el diente Enséñeme el diente Mateo El diente Vaya pues, no me quiere enseñar el diente Mateito, enséñame el diente ¡Ah! Yo creo que yo vi un diente ¡Ah! ¡Ay! Quiero ver el diente ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué chulo es el diente! ¡Ay! ¡Qué chulo! Gracias mi amor por enseñarme el diente ¡Qué chulo es el diente! ¡Me ganaron la sandricita! ¡Una sandricita! ¡Ah! 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 pero asegúrate de que no hay que ir demasiado rápido eso es lo que sucede ok, venga 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 ¡Oh! ¡Good job! ¡Hey, Akemi! ¿Cómo estás? ¿Akemi aquí? ¡Soy Mateo Francis! ¡Yay! ¡Yay! ¿Y ahora qué? ¿Qué te pasa, Missy? ¿Estás estupendo? ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás útivo? ¡Suscríbete al canal! ¡Zamostre ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!